Le mandamos un abrazo enorme y ahora mismo volamos a la casa del pecado, a la casa de la fantasía, a la casa de la lujuria calórica. Claudio, querido, están desesperados por entrar los dos artistas populares cuyos espíritus hoy encarnan el espíritu patriótico y están entrando ahora mismo para traer la lista de ingredientes de nuestro budín de chocolate al vino tinto Horacio Guaraní y la Negra Sosa. Mercedes Sosa, que hoy cumpliría años. Sí, además. Hoy cumpliría años. Ahí tenemos entonces budín húmedo de chocolate y vino tinto. Ahí estamos entonces. Qué lindo. Aquí tenemos 200 gramos de manteca pomada, 180 gramos de azúcar, 2 huevos, esencia de vainila, 300 gramos de harina leudante, 60 gramos de cacao, una brisna de sal, una cucharadita de bicarbonato y 220 gramos de vino tinto, Bebota. Eso, muy bien. Ahí estamos. ¿Cómo arrancamos? Esperá que me corra así se te ve. ¿Con qué arrancamos, Claudio? Bueno, empezamos. Mire, acá tengo, vamos a usar, siempre digo lo mismo, manteca. ¿Cómo le digo? Pomada. Muy bien. Manteca, manteca, manteca. Así que vamos a usar, manteca, pomada, siempre los ingredientes que vamos a usar para hacer un budín, ¿sí? Sí. Esto, ténganlo en cuenta, cuando lo hagan en su casa, todo a temperatura ambiente. O sea, si vas a usar manteca, pomada, obviamente, para estar pomada va a tener que estar fuera de la heladera, a temperatura ambiente. Entonces, vamos a poner, así, tenemos, tenemos que cremar, manteca con azúcar. Acá yo estoy usando azúcar tucha, pueden usar azúcar negra, también si no tienen ni rubia ni negra, pueden usar azúcar común. La blanca. La blanca. Y acá también estoy usando, le puse, ¿se acuerda que tenemos azúcares que están saborizadas? Acá tenemos azúcar. Azúcar de caña, naranja y chocolate. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Por favor, por favor. Pero bueno, aprovecho, ya que Rico me las manda para que hagamos potes ricos. Yo la uso porque está, la verdad que es muy buena, tiene un sabor a chocolate increíble y naranja. Ay, es que en mi negocio de cercanía no hay. Bueno, yo le voy a llevar, le prometo que le voy a llevar, le prometo que le voy a llevar. Bueno, miren, ¿qué hacemos? Lo podemos hacer. Y empezamos a cremar la manteca con el azúcar. Claro, lo podemos hacer con la batidora o también quería mostrar que de alguna manera también lo podemos hacer a mano. No hace falta a veces tener elementos para que podamos hacer un budín o una torta. A veces a mano también se puede hacer. Cuesta un poco más, ¿no? Pero se puede hacer igual. Se puede hacer igual. Así que bueno, una cosa que le quiero decir mientras estoy cremando acá, le quería contar que usted me va a preguntar a mí, seguramente. Sí. Claudio, si yo tengo los huevos en la heladera, ¿cómo hago para que eso esté a temperatura ambiente? Claudio. Si yo tengo los huevos en la heladera, ¿cómo hago para que estén después a temperatura ambiente? ¿Sabes que hay un truquito? Hay un truquito. Ay, vos sos uno. Hacés magia siempre vos. No, hay un truco. Usted agarra agua caliente, ¿sí? Agarra agua caliente y la pone en un bowl y adentro suena de gelo huevos. Agua a hervir. Claro, mirá. Agua caliente. De que sale la canilla salga caliente. Sí, la canilla. Ah, claro, de la canilla. No se van a hervir los huevos ahí. Acá, don Pácaro. Salida ahí, maravilla. Don Pácaro se tentó y me hace tentar a mí. Bueno, sí, de la canilla usted pone agua caliente, los pone ahí adentro y espera tres minutos. Entonces ya se atemperan, digamos. Ok. Estamos otra vez a temperatura ambiente, ¿sí? Fantástico. Bueno, si uno está picado. Si no, lo puede dejar fuera de la heladera un rato antes y ya está. Y no pasa nada. Igual te voy a ir a la canilla de la heladera. Así que bueno, no importa. Bueno, listo. Acá tengo, mire, yo ya con mi manito empecé a cremar. ¿Ves cómo se cremó? Sí. Bueno, listo. Esto ya estamos. Prestos a qué? Le vamos a empezar a poner entonces huevo. El huevo. ¿Se puede cucharear ahí ya? Guarra ya se... Sí, yo cuchareo ahí. Acá sí. Acá sí. Se puede lamer el batidor también. Ponga huevo. Bueno, vamos a poner huevos. Pero manteca y azúcar. Queda acá. Es lo de menos, Nacho. Vamos a poner el primero uno para integrarlo. Queda en stock. Manteca y azúcar. Ah, ¿no le gusta la manteca y azúcar? Sí, queda bueno. Sí, bueno. Pero qué querés. Era bueno, sí. Es un tema. Una fugaceta y después una torta de chocolate al vinotín. Yo el otro día me acordaba que cuando era chico... Todo con la marca veneciana que hicimos con Graciela. Sí, qué lindo. Yo después quiero hacer una, ¿eh? Así, la untamos juntos. Y cocinamos juntos con las máscaras. Bueno. Yo el otro... No, que yo le decía que cuando era chico me encantaba comer pan lactal con manteca y arriba todo lleno de azúcar. Sí, bueno. ¿Qué novedad que traés? No, qué novedad. Contá algo que no le guste a nadie. No, por ejemplo, yo tengo un hermano que no le gustaba la manteca. ¿Cómo? ¿El que es piloto? Sí, no le gustaba la manteca. ¿Y ahora le gusta? Y ahora sí. Y está comiendo por todo lo que no comió de pibe. Y ahora cocina y todo. Le encanta cocinar, todo. Pero no le gustaba la manteca con cachito, entonces los pales con manteca no los comía. Bueno, miren. Ahí armé. Miren qué bueno cómo armé. Créeme. Manteca, azúcar. Agregue los jugos de a uno y esto se blanquea. ¿Ves que esto pudo un color más blanco? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora esto vamos a hacer así. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a empezar a alternar. Tengo cacao, harina. Le voy a poner una cucharadita de bicarbonato. Harina, estoy usando harina leudante. Si no tienen harina leudante pueden usar harina común. ¿Para qué va a servir el bicarbonato? El bicarbonato, ¿sabés lo que hace? No. Que no, la levadura, o sea, el polvo de hornear hace que la torta suba, ¿sí? Se vaya para arriba. Y el bicarbonato, ¿sabés lo que hace? La expande. Ok. ¿Sí? Hace una reacción con el calor que hace que se expanda. Entonces se hace un poquito más aireada la preparación siempre. Ah, eso es lo que yo quiero. Entonces pusimos la harina leudante, el bicarbonato y el cacao. Y el cacao, todo junto acá, ¿sí? Y ahora vamos a hacer esto. Miren qué sencillo. Vamos a poner un poquito de la preparación y unimos, ¿sí? Unimos. Y ahora, uní esto, voy alternando. Voy a ir alternando la harina con el cacao y todo lo que sea ahí con el vino tinto que tengo acá. ¿Sí? ¿Se me cortó? ¡Sí! Voy a ir a escuchar. Ahí está. ¿Eh? Miren, le voy poniendo vino tinto. No me sale el aroma que hay acá. Yo te tomo un sorbo de eso también, ¿eh? Ahí voy. Le voy a poner otra vez harina. Ahí está. Tú me confundes, no sé qué hacer. Bien. Y ahora le coloco lo que me queda de vino tinto y termino, como dije la otra vez, que hicimos otra preparación que era así con batido. Claudio, los niños, los niños y las niñas, ¿pueden comer esta torta? Miso, fijo, una niñita y medio. ¿Los niños y las niñas, ¿pueden comer de esta torta? ¡Compañí! Claro que sí. Sí, porque es, miren, yo les cuento. No tiene, espere que voy a atender el teléfono que me está llamando. ¿Quién es, Nacho? Ahora tengo retorno, gracias a Dios. Bueno, sí, la pregunta suya es muy valedera, muy importante, interesante su pregunta. Y le voy a explicar por qué. Acá no va a quedar el alcohol. Porque yo lo que voy a hacer es cocinarlo, esto obviamente, en el horno. Y en el horno, ese alcohol que tiene el vino, lo va a evaporar por el mismo calor. Entonces me va a quedar el sabor del vino, el sabor de esa uva. Y bueno, vamos a tener eso, no es que vamos a emborracharnos con comer una porción del budín. Ahora, si yo en vez de ponerle vino, le pusiera jugo de uva. También puede ir. Ah, ok. Sí, sí, sí. Le puede poner cualquier líquido que usted quiera saborizar. Puede poner, por ejemplo, jugo de naranja. Claro. Pero está claro que uno no se emborracha por comer esto. Claro. Si yo me como el budín entero, no me voy a emborrachar. No, 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 el alcohol desaparece. O te para un control de alcoholemia. Me acabo de bajar un budín entero de guarracha. Y mentira, maestro, bájese del auto. Eso sería mentira, no, no, no. Yo soy un borracho. Usamos una budinina. Pero más allá, eso está bueno, lo que marca Santi. Porque después, obviamente estamos haciendo chistes, pero si el control de alcoholemia no te va a salir vino. Sí, no, pero en este caso no pasaría nada porque no va a haber vino. No va a haber alcohol, quiero decir. Va a haber vino, pero no va a haber alcohol. Pero no va a haber alcohol. Ok. No va a haber alcohol. Bueno, no es que, por ejemplo, hubiese sido distinto. Igualmente habría que averiguar qué graduación podemos llegar a tener si comemos una porción de un budín. al cual yo le tiré, por ejemplo, lo rocié con moscato o lo rocié con whisky o con lo que sea. No sé, si después me paran y tengo algún problema. No creo. Claro, me como un cuarto de quilotos al whisky. Sí. Claro. Y me para después la poli... No, pero no es que me pare. Hay que ver si en el control de alcoholemia me sale 0,1, 0,3... O 200. Claro, no sé. 0,4 o 0,7. 5,290. No lo sé. Ahí no sé, tendríamos que tratar con algún esperto. Me comí unas peras alborgonia. Salís en crónica. Si hay una cámara de crónica, salís en crónica el día siguiente. Claro, y bueno, no estás borracho, pero te sale alcohol. Claro, quiero saber qué graduación... Sí, a ver, espera. O sea, cuando me hagan el test, ¿cuánto me puede figurar? Está claro también que para 0,5 tenés que haber chupado. O sea, que vos me decís... Creo que dos copas, ¿eh? Es verdad. Está bien, bueno. Pero digo, no es que sos dos copas portentosas. Portentosas. Por eso yo lo que digo cuando defiendo... Cuando yo defiendo la tolerancia cero en el alcohol, no es de careta. Es de que la tolerancia cero no te permite dudas. Yo te digo dos copas de vino. ¿Qué copas? ¿Cuál es la copa? La que tenemos en casa, la copa grande, la copa chica, el vaso por la mitad. En cambio el cero, el cero no tiene dudas. Y aparte de gente que una copa le hace mal, hay gente que una copa le hace mal. Claro, bueno, mire. Te muestro esto que es importante para que sepan los que hacen budines. Sí. O cuando quieran hacer un budín, hay que hacer este tratamiento. Esto me lo enseñó, ¿sabes quién? Osvaldo Gross, me lo enseñó. A usted tiene que hacer este movimiento. Llevar a la punta. Acá. Hacer como una zanja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después el budín va a crecer. ¿Vio que el budín después parte arriba? Sí. Bueno, con esto vamos a evitar que suba tanto y se parta mucho. Entonces, al hacerle esta marca, lo que vamos a lograr es que empiece a crecer, va a crecer un poquito más lento y no se va a partir tanto, no se va a romper tanto, ¿sí? Esa es la idea para cuando cocinemos un budín. Mirá qué bueno. Llevamos a las paredes y listo. Qué buen dato. Esto va a ir, es un dato importante, sí, en serio. Esto va a ir horno 180 precalentado siempre y va a tardar más o menos 45 minutos en el horno. ¿Sí? Perfecto. Después hay que dejarlo estar un rato para desmoldarlo. Y después le vamos a hacer una ganache. El horno como siempre precalentado. Precalentado 180. Cuando lo saquemos del horno, bueno, vamos a dejarlo enfriar, obviamente. Vamos a preparar cuando volvamos una ganache para que vea cómo se hace una ganache fácil, rápida. Y lo vamos a comer. Totalmente. Al menos yo. Nachito, yo lo que advierto, acá comen todo. No, yo no lo voy a mandar. Acá comen todo menos nosotros. No es verdad, viejo. Come Willy Quiroz. Basta. Come Willy Quiroz. Come Moreira. Come Nacho Pángaro. Matías Giovanni. Claro Barranza. Y nosotros hacemos el... Uy, no, basta. Nosotros acá sosteniéndole la vela. ¿A quién, viejo? El otro día mandé las milanesas. Usted no estaba. Sí, la comió Javier Díaz, Tabuada. Todos los de la noche. Claro, Tabuada, Tamara, Javier, Zucca. Comen todo menos. Diana. Diana de Glamo. ¿Qué tal a las 11 de la noche? No, ¿a qué hora está? Perdón. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Diana, diosa, reina, le llegó a ella y no nos llegó a nosotros, viejo. Así no es. Yo lo he pedido de que no se me mató. Así no es. Así no es. Después te voy a llamar por teléfono y vamos a tener una charla. Un vivo. Dale. Vamos a tener un vivo muy largo. Y vamos a tener que dar muchas explicaciones. Vamos al corte, entonces. Cuando regresemos, para ser campeón, hoy hay que ganar. Pasemos la ganas y comemos el mundo. Se va, ya que ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!